Ah, directamente con Tatin. Ok, directamente con Tatin. Y mira quién está ahí, el gran Tatin, dímelo, Tatin. Mira, el chiste de hoy está recomendado y auspiciado por Royal Enfield. Por la motora, por la motora. Me gusta. Mira, mira, saludo a Verónica Gutiérrez de Calle. Este, muy importante, está este señor, así, el constructor, ahí en el edificio trabajando. Y de momento un accidente, se le cae una oreja hacia la pica y cayó en el piso y se volvió loco buscándola. Y los amigos le ayudaron hasta que uno la encontró y le dijo, mira, aquí está tu oreja en la mira. Y dice, no, esa no es mi oreja. ¿Cómo que no? Esa es. No, señor. La mía tenía un lápiz. Muy bueno, muy bueno. Royal Enfield. Momento de Royal Enfield. Me gusta, me gusta Royal Enfield. Yo creo que ya desde hoy le quitaron el auspicio. Le quitaron el auspicio. Gracias, Tatin. Bueno, oye, y Natalia, Natalia, que modelo, la modelo. Ahí está Natalia. Natalia, viste de Florac Boutique en Lares con el 187. Llámalo 428-5373. Google en Instagram y Facebook Florac Boutique en Lares. Bello, bello. Bueno, Natalia, vamos a comenzar rápidamente. Tengo dos participantes nuevos en el Sábelo Todo. Buenas noches, Josep, al micrófono, por favor. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. ¿De qué pueblo eres? De Fajardo, Caridura. Muy bien. Y tengo por la otra esquinita, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿De qué pueblo eres? De Caguas. Tengo un saludo. ¿Saludo? Dale, dale, dale. Un saludito a mi hermano David y a mi madre Cintia. Muy bien. Bueno, Víctor y Josep, ya ustedes saben cómo es el juego. Yo tengo la pregunta. No tienen que esperar que termine. Si se la saben, pueden ponchar cuando ustedes deseen. ¿Está bien? Vamos a comenzar. Buena suerte a los dos. Y ya saben, uno de ustedes dos pasa a los cuartos de final. ¿Está bien? Comenzamos. Primera pregunta. ¿En qué cadena montañosa se encuentran los 10 volcanes más altos del planeta sobre el nivel del mar? A. El monte Merapi. B. La cordillera de los Andes. B. La cordillera de los Andes. Correcto. Punto para mi amigo Víctor. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es una barracuda? A. Un pez. B. Un ave. Josep. Un pez. Un pez. Eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. A mí que estos dos se van a dar duro. A mí que vienen bien preparados. Próxima pregunta. ¿En qué década sucedió el accidente nuclear de Chernobyl? A. Década del 60. B. Década del 80. Víctor. Década del 60. A. No. Década del 80. Eso significa que va Josep solita a contestar porque él falló. ¿Está bien? Josep, no tienes que apretar el botón ahora, mi amor. Es para ti sola. Josep. ¿En qué ciudad europea sucedió el accidente fatal donde perdió la vida Lady Di? A. París. B. Roma. París. Correcto. Punto para Josep. Muy bien. Van los dos ahora a contestar. Preparado, Víctor y Josep. Próxima pregunta. ¿A principios de qué siglo nació el expresionismo? A. Siglo 18. B. Siglo 20. Víctor. B. Siglo 20. Correcto. Siglo 20. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra Hyperion, el árbol más alto del planeta? A. Estados Unidos. B. Bolivia. Víctor. A. Estados Unidos. Y eso es... Correcto. Punto para Víctor. Última pregunta. La energía de qué elemento se utiliza en la fotosíntesis. No ha aprendido. No ha aprendido. Ahí está, Josep. El sol. Y eso es... Correcto. Punto para Josep. Víctor. Sigan estudiando. Josep. Muy bien. Comenzaron bien. Nos vemos mañana, mi gente. Lo próximo. Isla Paraíso. Nos vemos mañana a las 7. Puerto Rico gana. Nos vemos. ¿Dónde lo pierde Isla Paraíso? Va a estar bueno, bueno, bueno. No. 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 No.